La indignación y tristeza causaron entre los organismos de la sociedad civil las tranzas de María del Refugio Gutiérrez García, alias Cuquita, presidente del patronato de la Expoferia de Saltillo. Enrique Torres Mata, presidente de la Asociación de Antiguos Scouts de Monclova, aseguró que situaciones como esta, donde se desviaron por lo menos 2.5 millones de pesos, manchan el trabajo de todos los organismos, por lo que lamenta profundamente las acciones de la presidenta. Enrique Torres Mata, presidente de la Asociación de Antiguos Scouts de Coahuila, aseguró que situaciones como esta, donde se desviaron por lo menos 2.5 millones de pesos, manchan el trabajo de todos los organismos, por lo que lamenta profundamente las acciones de la presidenta. Manifestó que los organismos trabajan por el bien de los más necesitados, por lo que es injusto que se haya aprovechado de las asociaciones y sus integrantes, que buscan siempre el bien común y no el de una sola persona. Dice Juan que da 100, pero que tú tomes la decisión si son para ti o son para la feria, para que no se cobre mañana. ¿Pero cuánto va a ser lo otro? O sea, lo tuyo normal, ya sabes qué es, pero él pensaba dar 100 más, pero te los das para ti o tú eso sí, te los incluyes a la feria, pero que no se cobre mañana. ¿Y los 500 son los que nos vamos? No, no, los 500, no acuérdate que estamos en 350 y ya les subimos, sí, acuérdate que eso es verdad, y que dependiendo de cómo le fuera. Pues es que le está yendo muy bien, no, yo siempre dije que dan 500, pero pues si ya no me los quiere dar, Dios te lo bendiga y conmigo. No, 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 no es eso. A mí me aprecieron 700 días, entonces no le he ido bien, todos los reportes que tengo están llenos juegos, están llenos juegos, están llenos juegos, están llenos juegos. Yo también tengo reportes, te digo, yo no me necesito, yo no te lo bendiga y que me pague lo que quiera pagar. Tengo aquí dos millones y medio en efectivo, entonces no sé ni dónde ponernos, mañana voy con Tommy para sacar el cheque de la constructora. Es un compromiso muy grande tener tanto de negocio. Y pues aquí me lo trajeron porque ya en la feria no se puede. Pues mira, de la feria ni me quejo. No, pues yo sé que no, digo, gracias a Dios. Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.